En la vieja estación de mi pueblo Con aroma a vapor y arboleda Ha quedado volgada la pieza De algún último terreno que no se vea El farol con su luz santecilla Se fijó con capricho en tu cara Y enviando tu rostro de vida Ofreciendo su fuerte amor Tus andenes hoy guardan silencio Si pudiera hablar contaría La nostalgia que nunca regresa La tristeza que da la partida La tristeza que da la partida Con la tristeza que da la partida En la tristeza que da la partida Un saludo En la tristeza que de la que yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!